Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca Motorola, el modelo es el Moto E5 Plus Resetear significa borrarlo completamente y dejarlo como nuevo, bueno comencemos Para hacer este método el teléfono también debe estar 100% apagado Vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar Cuando encienda soltamos los botones Aparece este pequeño menú, con el botón de bajar volumen bajamos una opción que se llama Recovery Mode Y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido solamente una vez Enseguida va a aparecer un robot Para que aparezca el menú oculto Vamos a presionar sin soltar el botón de encendido Y rápidamente tocamos botón de subir volumen Aparece este pequeño menú, aquí una pequeña advertencia Repito, este método borrará toda la información pero excepto la cuenta de Google Tienen que tener o contar con su cuenta de Google Bueno, continuamos Con el botón de bajar volumen bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Aquí bajamos hasta la última opción y tocamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrado Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado del procedimiento Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido O bien, si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono seleccionando la última opción Power Off, en mi caso yo lo voy a apagar Y listo gente, de esta forma se hace un reseteo de fábrica En este teléfono marca Motorola Moto E5 Plus Este método les va a ayudar para todos los modelos de la marca Motorola Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias!